hola yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno llevo sufriendo más o menos unos siete meses porque hace un año y medio más o menos me compré un genius maurus como ratón y salió muy malo a los ocho meses ya estaba con problemas el clic izquierdo o sea el clic principal el mouse funciona bien además se ha deteriorado un poquito por acá si alcanzan a ver el mouse funciona bien tiene un buen peso tiene una buena forma no me molesta para nada pero no cumplió con el tiempo de expectativa que normalmente pues buscamos en un mouse entonces buscando algo un poquito mejor esto costó más o menos unos 35 dólares hace como año y medio aproximadamente entonces acabo de comprarme esto es el razer naga mmo con 12 botones adicionales y vamos a destaparlo entonces aquí aquí lo podemos ver viene sellado vamos a abrirlo en el bisturí por este lado aquí está el mouse como todo lo de razer trae unas calcomanías como las traían los megalodon como las traían los megalodon esas calcomanías y tiene un manual de instrucciones muy bonito con con hojas duras como todo lo de lo de razer pues y el mouse lo tenemos aquí tiene su su cable de cordón con con recubrimiento durado el usb lo destapamos y lo sacamos por por acá este es el mouse tiene los botones los botoncitos para subir y bajar los dpi la rueda y los dos botones principales ok le vamos a quitar el plastijito que esto es algo muy rico de hacer siempre y tenemos ya nuestro mouse naga listo para usar entonces lo voy a conectar aquí en vivo para que lo veamos funcionar por fin sufrimiento de hecho el maurus con ese problema en el click me había dañado trabajo vamos a conectarlo a uno de los usb ahí está windows detectándolo y podemos ver ya como encendieron los botoncitos la rueda y el logo de Razer bueno según las instrucciones y según lo que leo cada uno de los botones predeterminadamente equivale a los números de el teclado al teclado numérico entonces predeterminadamente tiene esta configuración pero el software de naga debe permitirme hacer la configuración personalizada de los botones aquí me salió un aquí me salió un wizard bueno este wizard está instalando tenemos aquí las aplicaciones que nos permiten colocar los macros en los botones sí porque con el con el maurus el maurus tiene uno dos tres cuatro botones cinco sería con el con el botón de la rueda y como les digo no es un mouse que sea malo incluso hasta trae iluminación aquí del logo de genius pero no no dio no dio la durabilidad que se esperaba o sea ocho meses para un mouse de 35 dólares no no creo que que sea una buena inversión vamos a ver cuánto me dura el el naga les voy a estar contando por si tengo que comprar otro estaba estaba entre un logitech que también tiene los los botones los doce botones también pero no a la final por 20 dólares más me fui por el por el naga por el naga razer versión mmo que entre otras cosas no está dentro de la categoría élite no es básicamente la gama media de de razer que es que es la expert y estos botones son muy útiles para los que jugamos mmo tipo pues wow o pues en mi caso que que juego guild wars 2 y y es muy cómodo porque uno básicamente todos los poderes para cada uno de los personajes los puede personalizar en cada uno de los botones tengo que crearme cuenta en razer para configurar mi mouse eso si no me parece si no 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 bueno yo ya tenía una cuenta en Razer y vamos a seguir grabando la configuración del ratón entonces aquí tenemos la configuración nos tenemos diferentes perfiles y acá tenemos las teclas redeterminadas desplazamiento universal retroceder avanzar aquí tenemos los perfiles aquí tenemos el rendimiento o sea la resolución del mouse yo trabajo con 2200 y tenemos la iluminación le podemos activar o desactivar cada una de las de lo que viene iluminado en el mouse tenemos la calibración y aquí están las macros entonces agregamos una macro 1 y queremos que sea digamos con el botón 12 entonces como la vamos a poner a la macro coloquemosle digamos mapa le vamos a asignar simplemente la tecla M ya nada más y tener y como se guarda oprimir la tecla M y dejar de poner la tecla M es bueno esto ya quedo el macro mapa bueno y donde esta y la vista lateral ah aquí esta entonces entonces la tecla 10 tenemos unas unas acciones y por aquí tiene que estar macro exactamente y el macro de esta mapa ahora si entonces si yo coloco acá me da la tecla M entonces aquí ya nos queda el macro bueno este ha sido el unboxing de mi naga razor mm o espero que no tenga que volver a comprar mouse por lo menos unos dos o tres años el costo de este mouse aquí en colombia es de aproximadamente unos 90 a 100 dólares más o menos y no es nada más muchas gracias yo soy el enfoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima esto es todo Gracias por ver el video.